Miguel Román es un científico del Sistema de Información Terrestre del Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA. Nació y creció en la isla de Puerto Rico. Fue un buen estudiante al que le gustaban las ciencias y las matemáticas. Se graduó de Ingeniería Eléctrica en Puerto Rico en el 2003 y tuvo la oportunidad de entrar al Centro Godard de la NASA con una beca. Estudió Ingeniería en Sistemas en Cornell y Geografía en la Universidad de Boston. Actualmente, él trabaja en la NASA en diferentes proyectos. Miguel Román se dedica al desarrollo y aplicación de imágenes visibles nocturnas de satélites en la órbita polar. Es la coordinadora del Programa de Desastres de la NASA y supervisa la producción de Black Marble, donde se monitorean las fallas de energía durante grandes desastres para ayudar a las comunidades más vulnerables alrededor del mundo. También es el líder de TerraAqua y Suomi NPP de la NASA, donde es el líder de un grupo de 22 investigadores que trabajan para promover una infraestructura urbana sostenible y cubrir las necesidades eléctricas en las partes del mundo que más lo necesitan. Para que un científico sea exitoso, deben gustarle las ciencias y las matemáticas. Debes tener mucho conocimiento del área de las ciencias en la que trabaja. Debes ser una persona creativa y capaz de analizar datos científicos y resolver problemas complejos. También debe ser una persona trabajadora determinada, eficiente y capaz de trabajar en equipo, porque esa es la mayoría del trabajo que hacen. Miguel Roman participó en un programa de robótica en su escuela superior y visitó el Centro Especial Kennedy, el cual le impresionó mucho y lo motivó a estudiar su carrera en ingeniera. El honor más alto otorgado por el gobierno de los Estados Unidos a científicos e ingenieros que están comenzando sus carreras de manera independiente. Ciencias presidenciales. stone